¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos reaccionando otra vez a Eladio Carrion, esta vez una canción con Corina Smith. A ella la he escuchado poco, pero lo poco que he escuchado me ha encantado y entonces pues nada, a ver qué tal esta canción que se llama Todo o Nada. Vamos a verla. Vamos a darle. Buen pantalón. Sí, esto tiene que ser el pantaloncito y los tenisitos. Buenísimos. Ok, esto es más como estilo de romanticón, o sea, de amor-desamor. Ok, es diferente. Buenas barras esas, eh. Tú sigues dando vueltas en mi cabeza, carrusel. Solamente quiero hablar y si quieres podemos prender. Abajo en el lobby te dejé la llave del hotel. Me dijo antes de ser pendeja vuelve a nacer. Ok, o sea... O sea, como que siempre empieza con todo. Siempre está con todo. Yo digo que esto, o sea, Eladio, yo lo había escuchado una base en la de LV y me había gustado un montón y ahora que estoy escuchado más... Gold. Que hace las cosas bien y no hacerlas por hacer. Todavía no sé si esto es amor o es placer. Siento que si no es sexual ya no te hacen ni con placer. A ella le gustan las movies, sabe que yo soy Denzel. Uy, Denzel, Denzel Washington. Sí, no. Quiero creer que es él. Porque estaba hablando de las movies y... Ese corito me gustó. Está suavecito. O sea, no es algo como de tirar, tirar. Está suavecito. Estaba bien. Bonito incluso. Esa enteladita, como que a la vez suave y a la vez taca, taca, taca. A lo que va. Cómo no le vas a creer, Eladio. Cómo no le vas a creer, Eladio. Si no es todo, no lo quiero. Yo, mi par favorita de la canción. Do god. O sea, Corina también está metido mucho. Está andando con todo. Yo la había escuchado en una onda más suave y con esta le está entrando con todo. A veces yo te pienso, baby, no te miento Pero el problema no son nueve, nueve, son doscientos Todas las mochilas, palabras, se las llevo al viento Quizá nos quisimos, pero no fue al mismo tiempo ¡Qué bien estuvo eso! Quizá nos quisimos, pero no al mismo tiempo No, el adio F por el adio No sé qué tú quieres de mí Si yo a ti todo te lo di No me digas que yo siga mala Si solamente estoy pidiéndote que seas tú o nada Y ahora que estoy contigo, no estás con nada Oye, la voz de ella es como arrastradita, pero suavecita, ¿sabes cómo? Como que muy pocas mujeres lo tienen Me recuerda un poco como al estilo también de Kazoo O sea, que también como que arrastra un poquito la vocecita así suave O sea, no grita, no hace nada más que arrastrar la voz así suave Escucha bien La voz del adio es como ronquita O sea, le está intentado como encontrar una forma de decirlo como un poquito de ronquita Gruesecita así como la tiene Puertorriqueño creo que es Entonces, dos Estoy esperando que vuelvan a cantar juntos más Y no, yo creo que no Me quedé El videíto también fue como, digamos, ellos dos y nada más O sea, no tuvieron alguien bailando, algo derrumbándose, lo que sea O sea, fueron ellos dos nomás Ok, ¿qué te pareció? Me gustó, pero sí me quedé esperando que cantaran juntos porque esos segunditos que cantaron juntos se escucharon súper bien Me hubiera gustado haber escuchado un poquito más de ellos juntos porque creo que sus voces hubieran quedado muy bien juntas porque son muy... Sí, es que se hubieran contrastado muy bien Eso me hubiera gustado, pero en general me gusta la canción Tiene buen corito Tiene buen coro O sea, el corito está bueno En general la letra es buena, me gusta, me gusta Está buena A ver Está buena El adio, yo creo que vamos... O sea, creo que debes de tener como que un diccionario Debes de tener Google abierto ahí para... Entenderle a todas las referencias que tiene Mira, en esta forma más básica, fíjate En esta forma más básica, carrusel, bla, bla, bla O sea, un poquito como más básica de entender Pero sí, o sea, mete mucha referencia Mucha metáfora Y con todo, o sea, fuerte Con todo desde el principio Eso creo que es algo que se me hace que ha sido constante en él Sí, 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 sí Gol Nada más que decir Buen servicio ahí Y pues nada, eso es todo por el video de hoy Recuerden ya seguirnos en nuestras redes sociales Recuerden darle like, suscribirse, dejarnos un comentario Ir a buscar nuestras otras reacciones Esperar nuevas reacciones Y pues nada, por aquí nos vamos a andar viendo Nos vemos Recomiéndanos más de Ladio Recomiéndanos más Adiós